Muy buenas estimados seguidores y bienvenidos un lunes más a nuestro programa de educación financiera con Alberto Chao. Muy buenas Alberto. Muy buenas David, ¿qué tal? Bien, hoy me sorprendes. El tema que siempre comentamos los temas, que vamos a tratar cada semana, el tema de hoy, peculiar, ¿eh? Frases del dinero. Sí, hoy quisiera traer un tema, como dices tú, un poco peculiar, diferente y que no va tan focalizado como solemos hablar de educación financiera exacta. Pero esto es muy importante porque al final es educación financiera mental de qué idea tenemos en la sociedad o la gente que nos rodea sobre el dinero y que a raíz de ahí se han sacado frases que nos han dicho de toda la vida y que vamos a tratar. Bien, pues en vista de este tema me he apuntado yo unas frases, las típicas frases que tenemos en la sociedad para que tú nos vayas comentando un poco de pareja. Genial, me parece perfecto. La primera que tengo y que se suele utilizar mucho, lo importante es participar. Sí, es decir, es una frase que nos han dicho toda la vida, desde pequeño, es decir, se salió mal, oye, lo importante es participar, tal, y eso, de alguna manera esas frases esconden una parte positiva, es decir, que al menos hay que intentarlo, pero desde mi punto de vista tiene más parte de connotación negativa que positiva. ¿Por qué? Porque planea ahí que siempre tiene que haber como un plan, es decir, si tú no consigues algo, bueno, lo has intentado tal. Pero digo yo, ¿quién se acuerda de un segundo en la historia? ¿Quién se acuerda de su campeón de liga? ¿Quién se acuerda del perdedor que ganó cuando Alonso ganó la fórmula por primera vez? ¿Quién se acuerda del segundo? Nadie. La gente al final de la historia se acuerda del primero. Por tanto, la actitud es, lo importante es ganar. Ahora, podemos ganar o no, pero la visión que tenemos que transmitir en la empresa, en el dinero, en amor, en familia, en vida, en ambición, siempre es ganar. Si no ganas, lo consideras un fracaso. No, ¿por qué? Porque el fracaso es pararse. Es decir, cuando uno lo gana es, no lo he conseguido en este intento, lo vuelvo a intentar otra vez, y en una lo voy a conseguir. Entonces, cuando digo yo que el fracaso no existe, y el fracaso es solo para el que quiere ser un fracasado, y el ganador es cuando el que quiere ser ganador es que el fracaso es cuando alguien se para de intentar algo. Una persona puede estar intentando un objetivo, lo pongamos 100 veces, y puede fallar 99. Con que uno lo consiga, ha conseguido el éxito. Ha ganado. Entonces, en ese momento, lo que explico es que el fracaso realmente es para el que dice, o lo intento una vez o dos, esto no es lo mismo para. Estás hablando de esto, y me viene a la mente la cantidad de gente, imagínate, pues en estos casi tres años que llevamos, la cantidad de traders que con un mes malo, y luego empiezan y ven que no ganan al momento, y ya para. Ahora mismo me lo estás contando, y me venía a la mente la cantidad de gente que conocemos ya que le ha pasado esto. Y es algo que dices, es lo que dices tú, ¿cómo va a ser que una vez lo intentes y ya vas a ganar? No, obviamente. Es el ejemplo más claro de que en el trading, sobre todo especialmente psicológica, hay que intentarlo hasta conseguir el resultado consistente. Y ahí es donde realmente rándica, que no es el tema del conocimiento. Dos personas pueden tener el mismo conocimiento y uno tiene una perseverancia de decir, voy a ganar, y la otra es, bueno, intenté un poco, no me salió, esto no es lo mío. Es decir, pongo una cuenta de mil euros, me la fundo, ya no sigo, ya no, pero más, ya no valgo para esto, esto no es para mí. ¿Cuántas cuentas habrás fundido de mil euros? Fundido, ¿cuántos años? Empecé desde los 18 años, mientras que ganaba y perdía 19, los 20, los 21, los 22. Como digo yo, llevo 12 años, todos los días, todas las semanas, trabajando, sigo aprendiendo, y cuando lleve 30, 40, seguirá aprendiendo. Entonces, cuando comento que alguien quiere empezar y que en un mes comentan de, esto no es lo mío, es porque realmente no se dan cuenta de que no tiene un carácter ganador, pero ni en el trading, ni si se apuntara a un gimnasio, ni si quisieran desarrollar una carrera en cualquier ámbito de la vida. Sabes también lo que nos hemos dado cuenta. En este mes, que hemos abierto el grupo de dudas en el webinar, la parte de psicología, lo importante que es, ese grupo, el apoyo que se han dado toda la gente de que ha estado en este webinar en momentos claves, momentos difíciles, momentos que el mercado este mes ha tenido poca volatilidad, que el grupo esté ahí apoyándose unos a dos con otros, y ha sido fantástica la idea. La idea de forma del grupo este, sin duda, es un apoyo para todos, y en la parte psicológica, que sin duda es, no sé, un 80% le podemos dar en el trading, pues ha ayudado mucho. Sí, la verdad que sí. Además, ahí se da cuenta uno, cuando se analiza a todos nuestros alumnos, cómo influye, o cómo hacen, realmente, los que controlan el mercado, las manos fuertes, cómo consiguen que el pequeño inversor se ponga en duda todo el sistema, porque es cuando se ven cientos de alumnos, y cuando el mercado, pero realmente nosotros como estamos ahí para apoyarlos, para hacer el seguimiento continuo de webinar tras webinar, se ve que cuando el mercado ya empieza a arrancar a favor de nuestro sistema, es cuando vuelve el dinero, pero realmente, como digo yo, el dinero se hace en el 10% del tiempo, el otro 90% es tener paciencia y confianza en los temas. Nos ha pasado esta semana, llevamos una semana y media o así como lateral, y ahora, en esta semana, en dos días, hemos recogido ganancias y... Sí, cediendo los índices, con subidas en el USDCAD que buscamos, subidas en el Kiwi Yen que hemos buscado y que hemos sacado 250 pips en esos pares el día y medio. Por eso es que paciencia. Paciencia, por supuesto. Pero bueno, te voy a comentar, nos hemos ido un poquito ahí, porque es que me ha venido a la mente, si hubiera estado hablando de eso, la cantidad de traders que les pasa esto y que... Sí, que influye mucho. Y que realmente, realmente ahí estamos hablando porque acabamos hablando de dinero, de trading, y que radica, son frases de ahí que, si están en nuestra mente, pues al final en su consciente acaba marcando el destino de eso. Correcto. Otra frase que apunte yo. El dinero es la raíz de todos los males. Sí, eso nos lo han dicho, de decir, bueno, el dinero es la raíz de todos los males, si tienes mucho dinero puedes tener muchos problemas, y eso, ¿por qué viene? Eso viene porque hay una connotación negativa, ¿vale? Donde alguien que no tiene dinero dice, bueno, el que tenga dinero tiene problemas. Y digo yo, vale, el que no tiene dinero no tiene problemas, ¿acaso? Es decir, ¿quién va a tener más problemas financieros, el que tenga o el que no tenga dinero? Como decía Robert, que yo saqué dos tipos de problemas con el dinero. Tener mucho, tener poco. Elige cual quieres. Y realmente es que es así. El tema es el decir que el dinero es la raíz de todos los males es incorrecto. El dinero lo único que va a hacer es potenciar la persona en una persona. Es decir, si una persona es avariciosa, con dinero será más avariciosa. Si una persona es buena persona, con el dinero tendrá la oportunidad de realizar relaciones, colaborar con más gente. Si una persona es, por ejemplo, muy ambiciosa, pues con el dinero podrá, oye, pues generar más proyectos. En definitiva, al igual que si una persona es, pues muy mala persona, por ejemplo, o tal, es con el dinero, evidentemente, lo que le va a hacer es potenciar esa maldad. Muchos están besando en Trump. ¿En Donald Trump? Bueno. Muchos, lo creo, lo creo. Realmente potencia la personalidad total. Entonces, como digo yo, dale a un imbécil mucho dinero y lo convertirás en un gran imbécil. Dale a una gran persona mucho dinero y lo convertirás en una mejor persona porque podrá potenciar realmente lo que quiera hacer. Entonces, eso realmente es una frase errónea que viene desde el punto de vista de la envidia sobre el dinero. Es decir, desde el punto de abajo al alto de comentar como que hay una connotación negativa, pero como se puede ver, los males los hay en los dos sentidos. Entonces, es una frase que realmente está incompleta y que uno no se puso, muchas veces no se para a pensar de que también, evidentemente, hay más problemas financieros en no tener dinero. A mí déjame estar en la parte del problema con dinero. Por supuesto. Déjame estar ahí. Otra, otra que sí que te va a gustar. Los ricos son avariciosos. Sí, eso es una frase que se comenta mucho, de los ricos son avariciosos porque quieren tener dinero. No quieren tener todo. Yo digo, el creador de esa frase no quiere tener dinero en ese caso. Es decir, ahí confunde la avaricia con la ambición. La avaricia tiene una connotación negativa. Una persona se convierte en rica porque atrae la riqueza porque tiene ambición, no avaricia. Con avaricia no se consigue nada. Es decir, una persona que no tiene dinero no puede tener mucha avaricia. Intentar acumular. Ahora bien, si no tiene la ambición por el aprender previamente todo el conocimiento, evidentemente el dinero no llega. Cuando se tiene la ambición, porque cuando se tiene ambición, tienes conocimiento y amplías y amplías y amplías el número de intentos para conseguirlo. Por lo tanto, ahí lo que pone que los ricos son avariciados, lo que atrae es que el rico es ambicioso por el hecho de aprender. Y el hecho es lo que comentan aquí. Cuando una persona dice, una persona que tiene unos ingresos que dice, bueno, a mí me llega. Y le dicen, oye, ¿por qué no lees más? Y dice, bueno, pero sí estoy bien. Y falta la ambición de decir, estás bien, pero ¿en base a qué? Hay mucha gente que piensa así, yo creo, ¿no? Mucha gente que, de hecho, yo conozco, tú subo también, y todos conocemos gente que dice, yo gano X y así estoy bien. Aquí lo estoy llevando al tema de, más que el ingreso, de la ambición de general del conocimiento. Es decir, de, por ejemplo, el que le gusta la música, el seguir aprendiendo. El tema de formarse, el que dice, oye, pues a mí me gusta el deporte. Vale, pues aunque sea entrenador de fútbol, de cualquier equipo, el hecho de seguir aprendiendo. Y ahí lo que confunden es que, cuando digo que el rico más que avarice es ambicioso, es que independientemente es una formación de por vida. Continúa él. Independientemente del dinero, uno debe seguir siempre creando la mejor forma de sí mismo. Y es la parte fundamental donde hay que distinguir entre avaricia y ambición. Con ambición se consigue todo, con la avaricia nada. Y efectivamente. Otra. Esta sí que te va a gustar. Más vale malo conocido que bueno por conocer. Bueno, esta... Esta... Sí que es la que tengo que, uff, respirar tranquilo, porque esta es para mí el cúmulo. Para un momento, porque te conozco que eres impulsivo. Esto es muy de... ¿Qué es lo que vas a decir? Esto es un ejercicio más de autocontrol máximo, de tranquilízate y ahora habla. El más vale malo conocido, que bueno por conocer, es para mí el top... De las frases. El top one de todas las frases, creadas por una persona perdedora, mediocre, y que tiene de alguna manera envidia sobre otras personas, en eso. Porque esto te viene a decir que si situación financiera no te gusta, tu trabajo no te gusta, el sitio donde vives no te gusta, el jefe no te gusta, no te gustan los amigos que tienes, tu entorno, tu pareja, es... Mantén todo eso antes que tener la ambición, volvemos ahí, de conseguir algo mejor. De tener algo que te apasiona, de relacionarte con personas ambiciosas, o que te guste estar, estar en una ciudad que te gusta, de tener una vida definitiva buena. Entonces, esa frase, que se nos ha dicho muchísimo desde pequeños, es una frase que en la sociedad española es común. Muy común. Y eso viene a comentar, eso se queda dentro de nuestra mente. Y dijo, bueno, si la gente considera que un refrán, por el hecho de ser refrán, ¿vale? Incluso si tiene rima, parece que tiene una mayor fiabilidad, ¿ya? De que esas verdades son como verdades absolutas, y que nadie las puede cuestionar. Y nosotros estamos aquí, para romper el pensar de una manera libre, y decir, eso que nos han dicho, de más vale malo, conocido por bueno, por conocer, es una estupidez máxima, de que uno tiene que aspirar a tener un estado de vida financiero, de amistad, de amigos, de ciudad donde quiera, de laboral, que guste. Y no se puede conformar en estoy mal, pues eso es lo que hay. ¿Vale? Y esto es lo que acaba haciendo que mucha gente, sabiendo ella misma que no le gusta algo, acabe aceptándolo. ¿Por qué? Porque sigue estando en la mente eso, de decir, bueno, si esto me lo han dicho toda la vida, y la mayor parte del mundo lo hace, será por algo. Y digo, no será por algo, será porque la mayor parte de la sociedad prefiere dejarse pensar por otros. Es decir, a mí me han dicho esta idea, y eso tiene que ser así. No la voy a cuestionar. Pues realmente, esto para mí es el cúmulo de la frase de... Es la frase top. ...de mayor perdedor posible. Es decir, quien dijo eso, evidentemente, está diciendo cómo es esa persona. La última, típica. La avaricia rompe el saco. Sí. Aquí vamos otra vez a esta palabra de la avaricia rompe el saco. Y también dice, pues por ejemplo, me recuerda a otra de más vale pájaro malo en mano que siento volando. Vuelvemos a lo de siempre. Y la clave de esto, que esto, lo más vale pájaro malo que siento volando, que se lo diga a un cazador, que si ves una bandada de cien pájaros, a poco que sepas disparar, dos por lo menos vas cazando, antes que tener uno. Entonces, es un poco la idea de la avaricia rompe el saco, de decir, si puedes ir a formas, no vayas. ¿Por qué? Porque puedes tener algo malo y siempre es la idea del perder. Es decir, un perdedor lo que tiene es miedo a ganar, realmente. Me pongo a la defensiva. En cambio, un ganador no tiene miedo a ganar, va por ello. Aquí la idea de la avaricia rompe el saco, lo que comento, es decir, dicen, bueno, puedes romper el saco, pero vamos a intentarlo, vamos a conseguir, vamos a ganarla por ello. La clave es que una persona sin ambición ni tiene el saco, ni tiene el dinero. Claro, una persona que ya antes de empezar a ganar ya se quiere ponerse a defender, supongamos un equipo de fútbol, que antes de empezar el partido lo que hace es tirar el balón y ponerse a defender. Evidentemente la liga no la van a ganar así. Y estarán toda la subida sobreviviendo en mantenerse a lo máximo. Ese es el máximo objetivo. El que va a ganar, sale a ganar. Supongamos, por los grandes equipos como el Real Madrid del fútbol, que a nivel de títulos es el máximo de España, ¿cuál es la actitud que tienen siempre? Van 4-0 y que buscan el quinto gol. Y van 5-0 y que buscan el sexto gol. ¿Por qué? Porque tienen la ambición y nunca se preocupan de decir, no, no, si vas 4-0 no sea que la avaricia rompa el saco y intentes perder. Ellos lo que intentan es de alguna manera llegar el saco al máximo y porque tienen esa ambición que no avaricia, repito, en conseguir siempre más. Y es una actitud en la vida que hay que tener con educación financiera, a nivel financiero, laboral y personal. Perfecto. Aprovecho para preguntarte, que no hemos hablado, la conferencia en Madrid del Método Chan. ¿Qué tal? La verdad que estuvo muy bien. Primera vez así, en abierto. Sí. El escenario impresionante, el cine capital, muy bien. Sí, la verdad que estuvo. Fue una zona impresionante, el cine capital, en pleno callao, en Gran Vía y en Madrid. Sensaciones. La sensación fue, primero, muy interesante la gente, la actitud que tuvo antes de iniciar la conferencia, la posterior, con las fotos, con los libros, con los agradecimientos, que es algo siempre muy gratificante. Y luego los agradecimientos posteriores en redes sociales. Muy activa la gente en Twitter durante la conferencia. Muy activa la gente poniendo el hashtag Método Chan. Muy bien yo. Sinceramente yo que te sigo, voy contigo a todos lados. Hacemos ya casi una vida juntos. He de decir que te vi muy cómodo, te he visto muy a gusto, porque es una conferencia que normalmente la hemos dado en universidades, empresas y puedo calcular sobre dos horas y veinte. Sí. Con el descanso y todo. nos hemos ido a tres horas y media y nos quedamos cortos. Nos quedamos cortos porque no pensamos que iba a durar tanto y comenzaba una sesión. Sí, habíamos que dejar la sala. Había que dejar la sala. Entonces nos hemos quedado sin ese último momento de preguntas, pero la verdad que te he visto muy cómodo y sé que te ha gustado y lo has disfrutado mucho. La verdad que sí, además me quedo con uno de los tweets que decían me has abierto los ojos a la vida. Que eso es lo que realmente más te gratifica. Es lo que pretendes con la conferencia. Es una conferencia que evidentemente no deja indiferente a nadie. Es una conferencia que a veces tengo que decir verdades que duelan porque hasta que a alguien no le dicen una verdad, sí, yo mi poca deformación las tuve que recibir y decir en esto me estoy equivocando, en esto me estoy equivocando y cuando uno sale a una conferencia en dos horas y media le sacudes la mente, le das un golpe de vista del dinero diferente a lo que tuvo hasta aquel momento y en esas dos horas y media salen y dicen me has abierto los ojos, evidentemente es la mayor satisfacción. Se te enciende esa parte del cerebro. Sí, al menos darle hasta, es como decir, alguien llega hasta la conferencia y toda su vida tuvo una visión del dinero. En dos horas y media le das otra visión que durante toda la vida tuvo una y en solo dos horas y media le das una visión totalmente diferente y a partir de ahí dice voy a iniciar, de hecho recibió un email esta semana de alguien que ya se puso a crear una página web a montar. Sí, es verdad. Sí, nos lo mandó nosotros también, sí. Y eso ya demuestra esa actitud del cambio de ponerse esa ambición de decir me voy a poner yo ahora a crear mi modelo de negocio y voy a luchar por él. Y eso evidentemente es un ejemplo de que la conferencia de Metoduchan Impacta cambia y ayuda que es siempre el objetivo fundamental para eso tenemos el proyecto como digo yo el objetivo de crear riqueza siempre es mejorar la vida de las personas. Tendremos tendremos noticias sobre conferencias con Alberto conferencias motivacionales para hablar del método Chan las 10 claves del éxito financiero tendremos noticias estamos preparando algo para este 2017 y también recordaros que tenemos ahora en febrero los nuevos cursos de este año 2017 que estaremos el día 15 en Sevilla 16 en Málaga y luego el 22 en Barcelona y el 23 en Madrid en nuestra página web tendréis toda la información sobre los cursos y podéis apuntaros desde ya recordar que las plazas son limitadas y bueno empezamos con el curso de opciones vanila que ya hemos hablado de él con lo que nos parece muy atractivo algo que nunca hemos hecho y vamos a trabajar ambos cursos Sevilla y Málaga curso de análisis técnico en recurso directo y Barcelona y Madrid el curso de opciones vanila ya tenemos el nuevo reto nuevo reto que la verdad que es una pasada toda la gente que participe que va a poder entrar en el sorteo de dos plazas para viajar a Estados Unidos contigo operar en directo estar allí cuatro días levantándonos tempranito sesiones de trading buscando oportunidades y que mejor que estar en Wall Street viajando operando y ganando dinero si vamos simplemente pues eso a ofrecer el mejor regalo que se ha ofrecido de trading en España de viajar a Nueva York visitar Wall Street y operar conmigo en riguroso directo entonces vamos a ofrecer eso a alguno de los participantes que participe en este reto de opciones binarias que vamos a por él y que directamente que como comentamos siempre la inscripción es totalmente gratuita y que la gente usa su dinero para su propia cuenta correcto pues nada en nuestra página web tenéis todo y nos despedimos hasta el próximo capítulo de educación financiera un saludo un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!